El club deportivo Guadalajara, conocido popularmente como Chivas, recuperó su esencia tras la decepcionante derrota en el denominado Clásico de Clásicos. En el encuentro celebrado en el Estadio Acron, el equipo rojiblanco se impuso por 2-0 ante León, lo que sugiere que lo ocurrido en el partido anterior fue un simple desliz. El piojo alvarado destacó como el motor ofensivo del equipo mientras que no se presentaron errores defensivos significativos. Además, el regreso de Javier Hernández, conocido como Chicharito, fue una grata noticia para los aficionados. A pesar de la baja asistencia debido a la reciente derrota, los pocos seguidores presentes mostraron su apoyo incondicional. El partido transcurrió con Chivas dominando en el medio campo donde Oso González, Guti Gutiérrez y Nene Beltrán tejieron varias jugadas de ataque. La apertura del marcador llegó gracias a un penalti compartido por Alvarado, quien con gran confianza disparó al fondo de la red. En la segunda mitad, aunque León intentó reaccionar, la falta de efectividad en sus ataques evitó que el marcador se equilibrara. Finalmente, un gol de Armano González tras un centro de Alvarado selló la victoria del equipo Tapatío, que se posiciona nuevamente en la pelea por un lugar en la liguilla. Para el Salmantino y la Neta del Bajío, Humberto León.